Bueno, voy a dejar este videito por acá, esta transmisión rápidamente Siendo las 6 y 10 minutos ya de la tarde-noche Con un clima bastante con ganitas de llover Mi nombre es Carlos Amaya y bueno, seguimos en nuestra vida de líder social como siempre Hoy quiero hacer una denuncia pública porque lo publiqué en mis redes hoy en la mañana Hoy amanecí con una triste noticia y fue la muerte de un gran amigo mío Don Julio Zanabria, él murió anoche Bueno, hemos estado durante todo el día buscando la forma de que vengan acá a la residencia Avellanía Él aquí, estos son los que conocen acá donde vivíamos Julito Es un lugar, una residencia que él tenía Al día de hoy hemos comunicado con todo el mundo Las vaticiones nos han apoyado, la diputada, el alcalde, los líderes Hemos hablado con todo el mundo Esa es la hora y todavía no ha venido un médico No tenemos un médico para que venga del hospital a hacerle el levantamiento a Don Julio Todo el día acá ya el cuerpo de una persona sin vida cuando empieza a pasar el tiempo Empieza a perder, empieza a contaminarse Y aquí todavía está él en su camita, acostado ahí Y no sabemos cómo es posible que tenga que pasar todo este tiempo Todo un día para poder contar con la presencia de un médico del hospital Para poder hacer el levantamiento de una persona Don Julio Zanahoria es una persona reconocida aquí en este municipio De los viejos antiguos de acá Un gran amigo mío Alguien que quiero con todo mi corazón Una persona muy particular Pero tristemente hoy, después de todo un día Golpeando las puertas Para que venga un médico Todo el día hemos llamado, nos han dicho que venían después La última llamada en la que nos dijeron era que el médico estaba cambiando Que estaba poniendo la ropa O sea, ya es una burla, realmente Es una burla con la gente de Villanueva Es una burla, ahora es que ni morirse Aquí en Villanueva, ni hay para eso El respeto Yo creo que honrando la memoria de Don Julio Honrando su memoria Yo creo que debería haber algo de respeto Algo de sentido ¿Cómo puede ser que una persona la dejen todo el día ahí, muerta? En su residencia Y no tengan la humanidad de mandar un médico Créanme que no se demoran 20 minutos, 10 minutos Haciendo el acta de defunción Para poder que la funeraria pueda llevarse el cuerpo Puede darle cristiana sepultura Realmente, si hago esta denuncia pública Para que estos casos no se sigan repitiendo Aquí están sus familiares Hemos golpeado puertas Como le digo, el mismo alcalde, la misma ejecutada Todos han llamado, otros líderes sociales han llamado al hospital Pero creo que esto ya se convierte en una burla ¿Cómo es posible que una persona quede ahí, muerta? Ahí está el muerto en su cama Ahí nadie haga nada Y tengamos que salir a hacer estas denuncias Para que entre en la conciencia de las personas Don Julio fue una persona aquí de este municipio Yo sé que muchas personas lo conocen Y bueno, ya nos abandonó Hoy le hice un homenaje Hice una publicación En honor a él Pero bueno, aquí voy a estar Y aquí voy a estar a ver hasta qué horas Entonces se le va a dignar al hospital A mandaron a una persona A que nos recoja aquí A que le haga el levantamiento a Don Julio Llevamos todo el día Todo el día Ya el cuerpo va a empezar a descomponerse Ya es un tema también de salud pública Y no puede ser así Eso no puede seguir pasando Es que no estamos en la periferia No estamos, mejor dicho, en la selva Ni en un lugar de duro acceso Estamos en Villanueva, Casanare Aquí tenemos, se supone que por lo menos La dignidad de que las personas Las atiendan con dignidad Es la persona que solo tiene que venir A hacerle el levantamiento Por favor, ayúdenos a replicar esta denuncia Ayúdenos a que tenga eco A ver si pronto con la presión de las redes sociales Podemos lograr algo En este hospital En estos médicos En el director Porque Por un llamado directamente al hospital Para que por favor Vengan y nos pegan Y recojan el cuerpo De Don Julio Zanabria Y no puede ser O sea, todo el día Por los medios Ha ido a sus familiares Hasta allá Se les ha mandado Allá tienen Todo, todo Toda la información Y solo nos dicen mentiras No, que a las cuatro Ya estaba el médico acá Listo, lo esperamos a las cuatro No, que después llamamos Y que no, que ni siquiera tenían la información Que nadie sabía Que no podían hacerlo Entonces Tristemente Lo obligan a uno A hacer estas denuncias públicas Y Y eso da tristeza Da Así como lo dice Javier Arenas Da vergüenza Da vergüenza Que esto esté pasando En nuestro municipio Que le pase a la gente de acá Da 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 quiera y ustedes, imposible y eso es inhumano que todo un día tengamos que tener el cadáver de la persona acá y no vengan realmente a hacer el levantamiento. Yo era muy amigo de él, le aprecio, me dolió mucho su partida, estaba muy enfermito y las cosas de yo son perfectas, pero lo que podemos hacer los humanos y donde podemos nosotros cambiar las realidades es en humanizarnos y cumplir nuestras funciones, en ayudar en esto. Aquí vamos a seguir y les voy a seguir informando hasta que se dignen, hace 15 minutos dijeron que el médico estaba poniendo la ropa, es que son hasta, hasta se burlan, que el médico no ha venido porque estaba cambiando, estaba cambiando, estaba poniendo la ropa, esperemos a ver cuánto se demora poniéndose la ropa y aquí estaremos pendientes porque no podemos permitir que esto siga pasando. Triste, triste, triste esta realidad, vengo ahorita que estábamos en el conversatorio de la defensa del agua, allí en el parque infantil, pero muchas personas, nos estamos también preparando para la movilización de la defensa por el agua, por este proyecto de RecoEnergy, entonces pues ahí seguimos en las causas y en las luchas sociales. Ayer las personas no nos dieron la oportunidad con el tema de la consulta, pero le agradecemos a esas 756 personas que votaron, entre esas mi amigo que hoy descansó en la paz del señor, don Julio Eduardo. Sin palabras. Gracias por todo, gracias por eso y seguimos en las causas. Nosotros no aparecemos cada cuatro años ni desaparecemos luego de las elecciones, seguimos ahí vigentes dando las luchas y las causas, esto es lo que nos llena. Y bueno, reitero esa denuncia pública y que venga el médico por favor a hacerle el acta de defunción, si no que yo me voy a quedar y sin toqueme lo que me toque hacer, pero tenemos que hacer validar los derechos de la gente, de nuestros viejos, de las personas que ya hoy nos han abandonado, nos han dejado por lo menos la dignidad, ¿listo? Sí, eso es aquí en Villanueva, Casanare, aquí estoy con donde quedaba, donde queda la residencia don Julio Eduardo Zanabria, entonces esperamos saber si se digna del hospital mandar a una persona para hacer el levantamiento del cuerpo don Julio Eduardo Zanabria. Ayúdenme a compartir esta transmisión, etiqueten al hospital y bueno, evadivarlo sano, me lo pongo para cerrar esta transmisión en contexto, estoy aquí en la residencia de don Julio Eduardo Zanabria, él falleció anoche y bueno, no han hecho el levantamiento, no tenemos otra opción que ya hacer una demanda pública, una denuncia pública, hemos buscado el apoyo del alcalde, del diputado, de la diputada, nos han ayudado, no lo voy a decir, ellos han comprometido en llamar allá al hospital, pero aquí no hay orden, no hay ley, no hay nada y no, no nos han enviado al médico, estamos solo esperando que vengan para que le hagan el acta de defunción y así poder que la veterin, que la funeraria le haga el levantamiento a don Julio Eduardo. Triste que tengamos que vivir estas realidades, esperemos no le pase a alguno de ustedes porque es muy duro, realmente es muy duro y más cuando ve una persona que es solita. Aquí están sus familiares ya gracias a Dios, pero era una persona muy solitaria, entonces triste que esté pasando esto. Ayúdenme a compartir esta transmisión y ayúdenme a demandar para que estas cosas no sigan pasando. Mi nombre es Carlos Amaya y ahí estamos muy, muy, muy atentos.